La actividad religiosa y juvenil se extenderá hasta el domingo de Pascuas. El costo es de 20.000 guaraníes y está dirigida para jóvenes de entre 14 y 18 años. Esta tarde tenemos un voluntariado que vamos a visitar la cárcel de Buen Pastor, vamos a visitar la clínica del Padre Trento y una experiencia aquí con niños. Mañana tenemos una propuesta de reflexión, análisis, le llamamos un debate cívico-político con la presencia de Camilo Suárez. En principio lo hemos propuesto para hacer aquí, pero vamos a hacerlo en la Plaza de Armas mañana desde las 9 hasta las 11.30 horas. La Pascua Joven es una actividad tradicional que se desarrolla en la mayoría de las parroquias de nuestro país. Yo quise venir a la Pascua Joven porque creo que es una oportunidad para encontrarme con Dios. Yo estoy muy unida con Él y quiero divertirme, aprender, que me cuenten lo que Él sufrió y yo también sufrir y creo que es una gran experiencia para mí y conectarme con Él sobre todas las cosas.